Danis, estoy en proceso de asilo. Trabajo en una empresa que tiene capacitaciones continuas fuera de Estados Unidos. ¿Hay algún permiso al cual pueda optar para salir del país? Sí, Danis, puede pedir un advance parole, pero es peligroso. Entonces, no le digo que no lo haga. Asesorese primero con su abogado que lleva su caso de asilo para ver si no tiene usted ningún inconveniente previo a pedir el parole. Porque UCIS a veces nada más da los paroles y es elegible. Pero el que le va a decir si puede entrar o se queda afuera es CBP en el aeropuerto, que es Customs and Border Protection. Entonces, a mí me gusta que un abogado haga un análisis de que usted sea elegible para el parole y que no tenga ningún inconveniente sus antecedentes de residencia, quizás políticos en su país donde tenga algún antecedente criminal o aquí en Estados Unidos. Entonces, muy importante asesorarse. Va a tener que justificar el porqué con cartas de la empresa, etc. de cuánto tiempo, a dónde necesita salir, etc. Mientras no sea Danis a su país de origen, porque ahí sí se diluye o casi perdería su asilo político si regresa por razones de negocio a su país de origen.